Quisiera decirte que te quiero mucho Poder demostrarte todito mi amor Y en la misma forma tu correspondieras Y querernos siempre por siempre mi amor La primera vez que te vi en aquel parque Me robaste todo, todo el corazón Desde aquel día te sueño y te sueño Anhelo decirte que quiero tu amor Me robaste el corazón Y ahora vivo enamorado Siempre vives en mis sueños Pedacito de mi amor Quisiera decirte que te quiero mucho Poder demostrarte todito mi amor Y en la misma forma tu correspondieras Y querernos siempre por siempre mi amor La primera vez que te vi en aquel parque Me robaste todo, todo el corazón Desde aquel día te sueño y te sueño Anhelo decirte que quiero tu amor Me robaste el corazón Me robaste el corazón Y ahora vivo enamorado Siempre vives en mis sueños Pedacito de mi amor Me robaste el corazón Y ahora vivo enamorado Siempre vives en mis sueños Siempre vives en mis sueños